Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Después de seis meses de larga espera, finalmente tenemos embajador de China y Nicaragua. De la próxima llegada del embajador residente y pleno y potenciario de la República Popular China en nuestro país, el hermano Chen Xi, quien ha recibido ya su beneplácito para representar a su gran pueblo y a su fraternal gobierno en esta Nicaragua bendita. Está tan contenta que le dejó ir todos los adjetivos. Embajador residente y pleno y potenciario. Qué barbaridad el hermano Xi Jinping. Está tan poco interesado en una relación diplomática con Nicaragua que se tardó seis meses en hacer ese nombramiento. En ese lapso de tiempo, Nicaragua tuvo tres o cuatro embajadores diferentes en Cuba. La Asamblea Nacional anuló la personalidad jurídica de 96 organizaciones y fundaciones de la sociedad civil, elevando el saldo total de cancelaciones a 452 organizaciones. Entre ellas se encuentra la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuyo cierre generó una ola de solidaridad a nivel internacional. El escritor español Arturo Pérez Reverte dijo esto. En un siglo de existencia de la Academia Hermana de la Lengua Española en América, nadie se ha atrevido nunca a ir tan lejos como la siniestra dictadura de Nicaragua, tan admirada en España por algunos miserables. Don Arturo, ¿qué puedo decirle? El director de la Academia de la Lengua Española y el presidente de la Asociación de Academia de la Lengua Española, el señor Santiago Muñoz Machado. En febrero del año 2020, el presidente de la Academia de la Lengua, Santiago Muñoz, visitó Nicaragua y tuvo un ameno encuentro con la pareja dictatorial. También es presidente, porque hoy tenemos 50-50. Incluso superpresidenta, presidente. A esas alturas, el presidente y la superpresidenta ya eran responsables de más de 300 asesinatos y más de 100.000 exiliados. Algunos de esos exiliados le advirtieron a la Academia lo equivocado de este encuentro, pidiendo una disculpa a las víctimas de la dictadura. Y Arturo Pérez Reverte dijo esto en su cuenta personal de Twitter. Se ha reunido con el gobierno de Nicaragua para defender y proteger a la Academia Hermana Nicaragüense, que siempre está en dificultades. Aprendan ustedes a distinguir una cosa de la otra y no digan tonterías. ¡Qué delicadeza con los exiliados! Pero bueno, bienvenido a el lado correcto de la historia. Don Santiago le rindió pleitesía a los dictadores para salvar a la Academia de la Lengua Nicaragüense, pero el efecto de su diplomacia solo duró dos años. Ortega igual le terminó cortando la lengua a la Academia. Pero todavía hay una manera de salvar la institución. Es una medida desesperada, pero igual no se pierde nada con intentarlo. Que nombren a la compañera Rosario, superpresidenta de la Academia de la Lengua Nicaragüense. Para empezar, es poeta. Pero bueno, eso no es mayor mérito en Nicaragua. Aquí todos somos poetas. Gracias Rubén. Y sin lugar a dudas, la persona más influyente en la lengua nicaragüense de los últimos años es la compañera Rosario Murillo. Tiene a todo el mundo hablando como ella. Como siempre, con ese grado de importancia y responsabilidad que tiene nuestro buen gobierno, impulsado y dirigido y a cargo de nuestro comandante Daniel y compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Siempre con ese amor, con esa alegría, con ese compromiso de restituir los derechos. La restitución de derechos que hace nuestro buen gobierno. Nuestro buen gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. De nuestro gobierno de reconstrucción y de la unidad nacional. Qué manera de destruir la lengua de Cervantes. Pero bueno, cuando caiga la dictadura, va a ver con qué rapidez toda esa gente vuelve a hablar como personas normales. Donde la familia nicaragüense ya está esperando esta hermosa caravana que representa a Bomberos Unidos de Nicaragua, que representa la alegría del pueblo, que representa el pueblo presidente. Pueden decir lo que quieran de los miembros del aparato de propaganda de la dictadura, pero no pueden decir que no le ayudan a los entrevistados. Como por ejemplo, en este encuentro con un funcionario del Marena. Consiste en ir incrementando, pues diciéndolo así, recreando nuevamente los bosques y fortaleciendo todo lo que es, diciéndolo, ¿cómo le puedo decir? Exacto, exactamente. Entonces se ha ido reforestando y plantando. Y otras veces, pues, tienen que soplarle la línea a alguien que no se aprendió bien el libreto. Estos no son estudiantes, son grupos vandálicos, criminales. Sí, ellos son personas con una mente mala. Fui a visitar a este padre, Manuel, ahí por la parroquia Nandaime. Llega esto como de entre 4 y 5 de la tarde. ¿Manuel, qué se llama? Padre Manuel García. Esta semana, los medios de la dictadura, a través de sus canales de televisión y redes sociales, circularon un video en el cual una ciudadana acusa a el padre Manuel Salvador García de agredirla. Al menos creo que eso es lo que está haciendo. Tomamos, pues, algo de licor. ¿Qué licor tomaron y cuánto más o menos? ¿Cuánto tomaron de licor y qué licor era? Era flor de caña, sí. ¿Cuánto tomaron? Al menos me tomé unos cuatro tragos. ¿Qué es lo que tenía? En ese trayecto. ¿Qué es lo que tenía? ¿Una media? Una media. Fueron necesarias dos personas para pastorear esta declaración. Pero por lo menos, gracias a la política del 50 y 50, tenemos a una mujer y a un hombre compartiendo la tarea. ¿Qué tipo de relación es la que tiene conmigo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de relación es la que tiene conmigo? ¿Cuál es el íntimo? Digamos, amistad íntima. Yo no sé ustedes, pero nunca había visto un despliegue de los medios oficialistas tan intenso para cubrir lo que supuestamente es un crimen común. En realidad, existe una larga tradición en el sandinismo de entrampar a sacerdotes. En la primera etapa de la Revolución, Bismarck Arballo fue emboscado en una supuesta disputa marital. Y estas nuevas denuncias salen a colación en un contexto de persecución constante contra la Iglesia Católica, con los recientes episodios de asedio en contra de Monseñor Rolando Álvarez y el padre Jarvin Padilla de Masaya. Menos mal que en cada uno de sus monólogos, la compañera Rosario confiesa que es cristiana. Porque si no, creeríamos que es todo lo contrario. Nuestro corazón siempre bendice y agradece a Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Espíritu Santo, a María, a nuestra Madre Santísima. El fervor de la compañera la está inspirando a confiscar los medios de comunicación de la Iglesia. El Corp les arrebató la licencia de operación del Canal 51 de televisión. Pero no crean que se va a convertir en un medio laico. Simplemente está cambiando de religión. Esta semana el Canal 51 volvió al aire con una nueva identidad. Se llama Nicaragua TV y viene con una programación compuesta por lo más selecto de la propaganda producida por la dictadura. ¿Saben? Creo que tendría más valor de entretenimiento que transmitieran la señal de las cámaras de circuito cerrado de televisión instaladas por todo el Carmen. Le podemos poner al programa Gran Hermano o Gran Hermana. La licencia de operación del Canal fue adquirida por un consorcio liderado por dos jóvenes empresarios de éxito, cuyo mayor logro es ser hijos de papá y mamá. Maurice y Camila Ortega Murillo. Por si les quedaba alguna duda de quién está detrás de todo esto. Estados Unidos reportó un incremento en los casos de la viruela del mono. A la vez que Costa Rica anunció la llegada de la enfermedad a través de una turista europea. Mientras tanto en Nicaragua la compañera Rosario ya está organizando una marcha en saludo a El amor en tiempo de la viruela del mono. Para seguir con la tradición que inició con el COVID. Vamos con Daniel, vamos adelante. Después negarán por meses la llegada de la enfermedad a Nicaragua mientras registran un repunte histórico de Sarpullido. La buena noticia es que se incrementarán las plazas de trabajo en el Minsa. Necesitamos más seudoministros para ocultar una segunda pandemia. Los que tenemos no se van a dar abasto. Alcaldía de Managua entregó este lunes 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, un total de 300 lotes del emblemático programa Bismarck Martínez. Enrique Armas celebró el Día de la Madre vistiendo un homenaje a su mamacita. ¿Qué puedo decirles? El comandante Ortega es como una madre para él y la compañera Rosario una maderastra. A ver cómo supera eso, Reina Rueda. Para finalizar. Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron un cálido saludo a la Reina Isabel II de Inglaterra en ocasión de la celebración de su jubileo de platino. La monarca lleva 70 años en el trono, lo que supone una gran fuente de inspiración para el rey don Daniel de Chontales y la reina doña Rosario del Trapiche. ¿De qué se extrañan? La compañera Rosario siempre ha sido una gran seguidora de la monarquía. ¿No se acuerdan cuando hizo cosplay de la duquesa de Cambridge? Parece que el gran problema del colonialismo es que nos invadió el imperio equivocado. Exigimos la liberación del padre Manuel Salvador García y de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen, así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Buenas noches. Todos gritan presente. ¡Gracias!